Dentro de las declaraciones, y aquí lo estamos viendo, dentro de las declaraciones que da el presidente Andrés Manuel, bueno, pues explica el modus operandi, pactaban con un grupo, luego pactaban con otro, vestían a los sicarios de policías federales para erradicar a otros, mientras que los engañaban a los del norte con los del sur, que los andaban cuidando, pues me queda claro que tienen muchos enemigos. Ahora vamos a leer un poco, y aquí lo estamos viendo en pantalla, son parte de estas narcomantas que estamos viendo a continuación, y dice, señor Felipe Calderón, la batalla y las, pues sí, pérdidas o las quitavidas seguirán si tu gabinete sigue protegiendo a delincuentes, como, y aquí bueno, pues menciona a personalidades que poco a poco se fue haciendo el conocimiento público que el señor respaldaba a grupos, células, este, de la delincuencia, y que hoy, bueno, son las mismas que nuestra Guardia Nacional se debe de enfrentar. Aquí, bueno, le ponen, sabemos con quién se está pactando, sabemos que están utilizando, les está poniendo a su servicio, ¿no?, las policías, y bueno, aquí el reajuste de cuentas, ¿no?, explicaciones. Otra de las razones por las cuales el señor ya no está aquí en España, porque me queda claro que tiene muchos enemigos. Ahora, ¿qué más dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de todo esto? Vamos a escuchar y dice así, espérenme un segundo, déjenle quito un poco de zoom. Bueno, hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros de la Judicatura sobre este asunto. Ojalá y den una conferencia de prensa, o cuando menos saquen un boletín. Ya sé cuál sería la excusa, que los jueces son autónomos, que los magistrados son autónomos. Entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? ¿Qué no es un agravio al Poder Judicial? Que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable a García Luna, aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas. Se tienen que pronunciar. Y también nos deben una explicación los periodistas famosos, ¿por qué no la autocrítica? ¿Por qué la autocomplacencia? ¿Por qué no rectificar? Pero era notorio el que este señor tenía muchísimo poder. ¿Y quién le da el poder? ¿Quién le transfiere, le transmite el poder? ¿Por qué no lo haces? 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 Si los secretarios, por ley, son nombrados, están bajo las órdenes del presidente, bueno, pero ya vamos a esperar porque mañana vamos a seguir con el tema y todo. Bueno, pues ahí está más de las declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguiendo con el tema, y aquí lo estamos viendo, mi querida familia, y es que esto no termina de sorprenderme, donde también el presidente exige una disculpa por parte de los medios de comunicación, que prefieren primero navegar con la bandera de que yo no sabía nada, yo no me di cuenta de las víctimas, que ofrecer una disculpa. Creo que si de verdad Azucena, Chayistegui, Loret, pidieron una disculpa al pueblo de México, entre otros, bueno, posiblemente la gente podría reconsiderar, no lo sé, pero creo que lo mínimo que nos merecemos, porque ellos son tan delincuentes como Felipe Calderón, porque al final participaron, sino de forma directa, sin directa, y mentirle al pueblo de México, no decirle la verdad de lo que estaba pasando, los hace tan cómplices, que son tan canallas, que hoy salen a lavarse las manos. Vamos a escuchar este audio de Loret, donde se raja, donde ya desconoce a su sugar daddy, a su patrocinador, para sus depas, en Miami, Nueva York, en la Ciudad de México, son miserables. Vamos a escuchar. Este fin de semana, en lo que yo considero, el peor timing de la historia, el presidente de 2006 a 2012 en México, Felipe Calderón, publicó un artículo en el periódico Reforma, dando línea de qué tendría que hacer la oposición. Digo, para Reforma, pues, espléndido, tener un artículo de Calderón en portada, y meterse en la agenda, eso, no digo mal timing de Reforma, de Reforma muy buen timing, de Calderón. A ver, si tienes a tu brazo derecho de seguridad, en el banquillo, de los acusados en Nueva York, y cuya sentencia está, no, hoy no, porque hoy no hay sesión, pero mañana o pasado, o sea, si tienes a punto de quedar, estructuralmente desacreditado tu gobierno, y el eje central de tu gobierno, que fue el combate al crimen organizado, porque en una de esas sentencias, a tu brazo derecho, por ser narco, no te pongas a dar clases de democracia. Así hubiera sido bueno haberlos visto, con el caso de Florenz Cacés, así hubiera sido bueno haberlos escuchado, con el caso de Frida Sofía, sin fin, hay muchos temas, donde hubiera sido bueno, que así de crítico, y así como se deslinda de Felipe Calderón, y le pone ahora sí que sus cachetadas, Carlos Loret de Mola, lo hubiera hecho en el momento importante, no ahora que su amigo, su patrón en algún momento, pues se está hundiendo, como lo estamos viendo acá en pantalla, y que le hicieron la batalla sucia, para que no ganara el presidente Andrés Manuel. ¡Gracias!